La población de una ciudad cambió de 65.200 en 2007 a 62.000 en 2010. Queremos encontrar el cambio, el cambio absoluto y el cambio relativo. Comenzernos con una revisión rápida. Si se nos dan dos cantidades, el cambio es igual a la cantidad final, menos la cantidad inicial. Observe cómo el cambio puede ser positivo o negativo. Entonces el cambio absoluto es el valor absoluto del cambio, que siempre será positivo. Por lo tanto, tendremos que indicar si se trata de un aumento o disminución absoluta. Y finalmente, para el cambio relativo, tomamos el cambio absoluto y dividimos por la cantidad inicial. Y nuevamente, debemos expresar si esto es un aumento porcentual o una disminución. Entonces, el cambio absoluto, así como el cambio, tiene las mismas unidades que la cantidad original. El cambio relativo da un porcentaje de cambio. Y luego la cantidad inicial se llama la base del cambio porcentual. Volviendo a nuestro ejemplo, observe cómo disminuye la población, de 2007 a 2010. Entonces, el cambio es igual a la población final de 62.000 personas. Menos la población inicial de 65.200 personas. Y observe cómo esta diferencia es negativa, tan negativa para 3.200 personas. Lo cual nuevamente indica que la población está disminuyendo. Entonces, para el cambio absoluto, tendremos que indicar que es una disminución absoluta. Y para el cambio relativo, indicaremos también una disminución relativa. Entonces, el cambio absoluto es sólo el valor absoluto del cambio, por lo que tendríamos el valor absoluto de 3.200 personas negativas. Y luego, la disminución relativa, expresada como un decimal, sería la disminución absoluta de 3.200 personas. Dividido por la base, de la población inicial de 65.200 personas. Observe cómo las unidades de personas se simplifican, y ahora convertiremos este cociente en un porcentaje, lo que significa que dividiremos, multiplicaremos por 100. Y agregue un signo de porcentaje. Entonces tenemos 3.200, dividido por 65.200, iguales. 65.200, iguales. Ahora convertiremos a un porcentaje y redondearemos a al menos un decimal. Entonces multipliquemos por 100, que es lo mismo que mover el punto decimal a los dos lugares correctos. Entonces diremos que la disminución relativa es de aproximadamente 4.9%. Sin embargo, antes de ir, quiero enfatizar el vocabulario aquí. Observe cómo estamos diciendo que tenemos una disminución relativa del 4.9%, lo cual es correcto. Ahora, si se nos pidiera encontrar el porcentaje de cambio, lo que significa que no estamos indicando si es un aumento o una disminución, lo dejaríamos como negativo 4.9% para indicar que es una disminución de 4.9%. Espero que hayas encontrado útil esta explicación. Gracias. 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 Gracias.